Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Basta de Bullying Virtual. En esta oportunidad les traemos un contenido que está netamente relacionado con el inicio del Mundial de Fútbol. Ese evento que paraliza los corazones de todas las personas del mundo, que se realiza cada cuatro años. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Mundial con el acoso virtual producido a los futbolistas y en las redes sociales? Lamentablemente todas las canciones de hinchas que estamos cantando o que están cantando los hinchas argentinos nacen justamente de las redes sociales, principalmente de Twitter. Sin más preámbulos le vamos a empezar a compartir una serie de canciones en donde vamos a repasar la creatividad pero lamentablemente esa creatividad está basada en insultos y en gastes al rival que lamentablemente están naturalizadas pero nosotros desde este humilde canal queremos repudiarla y mostrar nuestro descontento. Pero antes de empezar a pasar por la recapitulación de estas series de vídeos quiero que se suscriban a nuestro canal, dejen su comentario, activen la campanita y no se pierdan ninguno de los próximos contenidos que se van a abrir en este canal. Así que sin más preámbulos empecemos. En este primer vídeo le vamos a traer una canción que fue estrenada recientemente y que fue gestada por Twitter que lamentablemente tiene como principal apuntado al futbolista francés Kylian Mbappé y a sus raíces que los hinchas argentinos usaron una creatividad pero lamentablemente para hacer daño a la imagen no solo de Mbappé sino de todo un país. Escuchemos esta terrible letra. Escucha, corre a la bola, juegan en francia pero son todos de Angola qué lindo es, van a correr, son como el puto de Mbappé como vieja es nigeriana, su viejo camelú no, no, bueno, bueno, bueno pero en el documento nacionalidad francés luego en este vídeo haciendo un poco de memoria colectiva y yéndonos hacia el pasado tenemos la típica canción de Brasil, decime qué se siente en esta canción de un cover de la letra modificada de Creedence de una banda histórica del pasado de los 80, 70 se hace alusión a unos sucesos históricos en donde se utiliza la palabra despectivamente como que los brasileros son llorones desde hace más de 32 años y otros comentarios que son y que están fuera de lugar Escuchemos ¡Gracias! 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 Por último, no es una canción sino más bien es un relato de un periodista se podría decir, relator argentino que lamentablemente tenía un comentario desafortunado hacia el jugador Ángel Di María recordemos que a veces los futbolistas tienen que tomar decisiones apresuradas y a veces no eligen las mejores pero siendo un profesional de relato o si es un profesional de relato porque la verdad no lo sabemos tiene palabras demasiadas ofensivas y un poco duras con el jugador Ángel Di María que si bien se puede equivocar porque él es humano yo creo que decirle y al aire en una transmisión de un canal internacional como es Taze Sport decir que se deje de hinchar las bolas hermanos antes era el pipa pipa y ahora es el fideo fideo la verdad es algo que si habrás pedido las disculpas correspondientes o no es algo que de este canal también hay que repudiar Di María engancha, apunta, dispara Di María allí va Lautaro sobre la línea Di María no, no te puedo creer, no, no, no no, es joda esto el gol que se acaba de perder la Argentina con lo que cuesta hermano antes era pipa pipa ahora sos vos fideo déjame de hinchar la bola hermano no podemos cerrar esto insólito gol que perdió Argentina increíble gol que perdió Argentina y creo que estaba adelantado después Lautaro se salva Colombia y por último me gustaría cerrar este video con la entrevista que dio Gonzalo Higuaín que en los últimos meses fue protagonista antes de que empezara la competencia del mundo porque recientemente anunció su retiro de la actividad profesional y que justamente aborda todo el sufrimiento que pasó al tener las redes sociales y en una entrevista realizada en Direct TV Sport comentó lo siguiente y en las redes sociales las redes sociales fue algo que que me alejé por completo porque la gente no toma conciencia del daño que eso genera la gente no tiene conciencia de de lo que produce ya sea una cargada un meme mismo el bullying la gente no no para la pelota y y antes de hacer las cosas pensar lo que estás haciendo porque de verdad que no se le da importancia pero es algo que genera genera muchas cosas feas yo las viví las padecí pero no hablo por mí hablo en líneas generales es algo que se está expandiendo cada vez más y es algo que deberían darle más atención porque es algo que realmente hace muchísimo daño más del que piensan por cinco segundos de escribir en una computadora no saben el daño que generan que a veces hasta es irreparable y así termina un nuevo video del canal de YouTube basta de bullying virtual espero que lo hayan pasado bien y que ahora en esta época mundialista reflexionemos un poco a la hora de cantar esas canciones de cancha que quizás el insulto esté normalizado pero si uno se pone a analizar las letras de las canciones puede llegar a encontrar que la verdad hay palabras que son bastante ofensivas no solamente para un jugador en sí sino que hasta pueden llegar a ofender hacia hacia una nación entera como puede ser Francia, Brasil o Chile y que también los comunicadores a la hora de relatar un partido debemos tener cuidado al transmitir nuestras emociones personales y dejar de lado el profesionalismo porque por algo nosotros somos profesionales de la comunicación y no somos unos barrabrabas con micrófono y desbordarnos e insultar a la protagonista como pudimos ver en el caso anterior así que dejen su like suscríbanse activen la campanita y no se pierdan más contenido de este humilde canal que decidimos llamar basta de bullying virtual quédense porque todavía están por venir grandes cosas en este canal no se lo pierdan hasta la próxima hasta la próxima